silencio apaguen sus móviles que empieza la función es una obra de teatro muy peculiar dura 15 minutos y cuesta 3 euros se trata de microteatro por dinero un novedoso proyecto que comenzó en un burdel del centro de madrid en las 13 habitaciones del prostíbulo hicimos 13 obras de teatro parece que funcionó muy bien un montón de gente largas colas y decidimos hacer un teatro estable especializado en microteatro teatro se ha hecho desde años 70 lo que lo innovador si quieres en la fórmula de ir pasando por las salas o que haya varias salas pequeñas donde puedes ver distintas versiones del mismo tema actores y público comparten el mismo espacio para mí es algo muy especial sabes porque el hecho de tener a la gente tan cerca es que están respirando la historia contigo la distracción es mucho mayor pero por eso también es mucho más difícil y es como un reto para el actor en total cinco salas y detrás de cada puerta una historia sorprendente queremos hacer un sitio donde pasen cosas pasan cosas distintas donde cada vez que bajes no sólo las obras en distintas o las propuestas en distintas sino que incluso el espacio sea distinto que puedas encontrar un concierto una performance una obra de teatro lo que sea son microexperiencias con mucho arte pero querrás seleccionar todos estos espectadores no un poco tarde para arrepentirse no crees